¿Qué es la Comisión Occidental? Los policías y militares a quienes les ha incumplido desde 1992 la ley cuarta. Para nosotros esto ha sido bastante importante, hemos hecho allí propuestas en esa comisión, la preside el senador Juan Lozano, nosotros estamos muy activos, junto con él hemos acordado seguir insistiendo al gobierno, citarlos la próxima semana, parece que están un poco afanados, cuatro horas le dedicaron a esta comisión, llevan 19 años los policías y militares de Colombia esperando que el gobierno les cumpla. Seguiremos insistiendo en este camino, seguiremos haciendo lo que nos corresponde, control político en el Senado de la República. Y el segundo hecho que quiero destacar tiene que ver con el foro de socialización de nuestro proyecto de ley alterno a la ley Lleras. Eso se llevó a cabo el día viernes, en horas de la tarde contamos con expertos, la participación de varios hombres y mujeres que nos acompañaron en el auditorio Luis Guillermo Vélez y también cientos de internautas a través de la red. En nuestra página de internet, a través de Twitter, respondimos varias inquietudes y varias preguntas. Un proyecto de ley necesario, toda nuestra voluntad política para que exista en Colombia toda la protección a los derechos de los autores, pero también toda la protección a los usuarios y a las usuarias de internet. Quiero destacar dos reuniones que tuvimos aquí en nuestra oficina pública abierta y visible. La primera con el padre jesuita Jaime Salazar. Con él estuvimos hablando de una condecoración que vamos a hacer desde la Comisión Segunda del Senado a la emisora La Voz de María, ubicada en Kennedy, 1040M. Una labor de muchos años de esta emisora para esa importante localidad de Bogotá. La segunda reunión que quiero destacar fue con Fabio Velázquez, un experto en el tema de participación, justamente sobre lo que va a cursar aquí en el Congreso de la República, puntualmente en el Senado, con la propuesta de participación. Esta ley va a tener muchas inquietudes de parte nuestra. Sabemos que el Gobierno ha hecho lo propio desde el Ministerio del Interior y tendrá, por supuesto, nuestra participación activa en este proyecto de ley. Seguimos consolidando y construyendo nuestro proyecto. Quiero contarles que esta semana va a ser importante porque nos reuniremos el día martes con los otros tres senadores, Mauricio Espina, Luis Carlos Avellaneda y Jorge Guevara, y también con la parlamentaria Nina Gloria Flores, para seguir potenciando esta posible construcción de un proyecto político renovador, un proyecto político alternativo y democrático para Colombia. Y también contarles que estuve el día sábado en la ciudad de Barranquilla, un muy buen recibimiento allá en la región Caribe de nuestro país. Seguimos, pues, fortaleciendo, construyendo paso a paso y en todo el territorio nacional nuestro proyecto. A finales de la semana estaremos de nuevo en el sur, en esa tierra que ha sido para nosotros un gran fortín, no solo electoral, sino de afectos y de construcción de futuro. Nos vemos allá. Amigos y amigas, gracias por seguirnos a través de estos informes semanales. Semana a semana les seguiremos contando todo lo que hacemos desde el Congreso de la República y nuestra acción legislativa y política en todo el país. No olviden seguirnos en nuestra página en internet www.camiloromero.co, en facebook facebook.com slash senadorcamiloromero, en twitter arroba camiloromero y también en nuestro canal de youtube camiloromero tv. El miércoles, por ejemplo, nos vemos en una tweetcam a las 9 de la mañana. Seguiremos semana a semana. Adiós. Adiós.